El principal desafío es la propia complejidad de las relaciones internacionales en estos momentos con una situación volátil y en una transformación muy profunda y muy rápida que no sabemos a dónde nos conducirá, pero sí sabemos que estamos inmersos en un pleno proceso de transformación muy rápida. Y la labor de los analistas, los centros de pensamiento, los think tanks, es precisamente tratar de aportar claridad y elementos para comprender esta realidad tan compleja y tan cambiante que evoluciona tan deprisa. Yo a los alumnos les recomendaría, en general, que estudien mucho, que lean mucho, es imprescindible leer. Es muy importante estar las redes sociales, son una fuente muy importante de información y de generación de conocimiento y de debate, pero que sigan también leyendo libros y artículos largos e informes, aunque resulten, en algún caso, algunos informes tediosos, y que, en la medida de sus posibilidades, viajen y se relacionen con colegas de diferentes lugares para ampliar sus perspectivas y tratar de capturar cómo se ven los mismos fenómenos desde diferentes lugares del mundo, porque las percepciones que hay no son las mismas en Madrid, que en Moscú, que en Pekín, que en Washington.